Vivo Deporte Vivo Deporte Por el 730 de AM Los viernes VivoDeporte.com.mx La entrevista Estamos muy contentos que nos acompañan Lorena Pontones y Víctor Bonilla, nos van a platicar de Ocean Man, un evento internacional de natación en aguas abiertas que llega por primera vez a México. Van a explicarnos qué es Ocean Man, su origen, en qué países se lleva a cabo y nos contarán de la primera edición que se hace en México. Bienvenidos chicos. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarnos. No, al contrario, gracias a ustedes. Cuéntenos primero para conocer el antecedente doña Lorena, este, tu experiencia como nadadora de alto rendimiento. Bueno, yo fui nadadora en alto rendimiento desde los 15 años hasta los casi 32 fui a Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos, Centroamericanos en dos ocasiones y una vez en los Panamericanos en el 95. ¿En qué pruebas nadabas? 50 y 100 libres y relevo 4 por 100 libres. Santas calamidades. Eres una buenaza. Sí, sigue siendo, ¿eh? ¿Cuáles son tus logros? Bueno, pues fui campeonato nacional un par de años y Juegos Centroamericanos quedé, quedamos en segundo en 4 por 100, en el 50 libres quedé en sexto y Juegos Panamericanos quedamos en sexto en los relevos. Ah, nada más. Entonces, este pues bueno, fueron algunos logros, ¿no? Sí, sí. No alcanzamos los Juegos Olímpicos pero bueno. Sí, sí, nada es fuerte, me consta. Oye, y ahora eres gran promotora de la natación, ¿no? Pues sí, nuestro interés es como darle nuevas experiencias a los a los nadadores que que compitan en nuevas distancias y tengan nuevas experiencias en el agua, ya no en agua de alberca sino en en el mar con diferentes este rutas y diferentes especies marinas. Exactamente y bueno, entonces Ocean Man es un evento que queremos este que trajimos para para que sea en Cozumel viene de España y es la primera vez que viene a México Muy bien. Entonces, un evento de talla internacional para todos los nadadores en México. Vamos a ir contigo Víctor, para que nos platiques un poquito qué es Ocean Man y cuál es su origen Claro, como dice Lorena, es un evento que es primero en su clase en México para el mundo de la natación Es un evento que lo que buscamos es recrear los circuitos internacionales con esa experiencia que tiene Lorena y lo que queremos es justamente tener una experiencia para que los nadadores en México puedan competir con nadadores internacionales Ok, está buenísimo. Vamos a ir a un corte comercial y ahorita nos sigues platicando. Vamos a escuchar la cápsula del Gatorade Sports Science Institute, el GSI y volvemos a Vivo Deporte Un niño en crecimiento tiene necesidad de consumir más proteínas, ya que su cuerpo las asimila más rápidamente Los niños adolescentes deben consumir proteínas en todas sus comidas Pueden ser de origen animal, como pollo y pescado, o de origen vegetal, como nueces y almendras. La proteína ayuda a mantener el músculo y lograr una mejor composición corporal para los deportes Un deportista joven también debe consumir proteínas después del ejercicio Le ayudará a recuperar los músculos al máximo. Conoce más en vivodeporte.com.mx En el GSI, trabajamos para mejorar el rendimiento de los atletas Visita gssi.org.mx Estamos en Vivo Deporte platicando con Lorena Pontones y Víctor Bonilla Ellos traen el evento Ocean Man de aguas abiertas a México por primera vez un evento de talla internacional. Víctor, nos estabas platicando un poquito del concepto de Ocean Man. Entonces, ¿qué distancias son las que se manejan normalmente? Así es, tiene tres distancias estas competencias y van dependiendo de la locación en donde se hacen, ¿no? Pero regularmente son tres distancias, que es la popular, que es un kilómetro y medio a dos kilómetros, distancia half Ocean Man, que es en este caso para el Cozumel van a ser cinco kilómetros, y la distancia del Ocean Man completo, que son diez kilómetros en este país. Unos cinco, uno y medio, cinco y diez. Uno y medio, cinco y diez. Y varía según el país. Y varía, el concepto que es muy importante para Ocean Man es tener este componente de aventura, entonces depende del lugar en el que se hace, si hay por ahí alguna isla, algún lugar interesante para que los nadadores puedan ir por ahí, entonces se ajustan estas distancias para que justo a lo mejor des la vuelta a una de las islas o pases por algún lugar importante abajo del mar. Entonces, no son fijas las distancias. No son fijas y es importante el componente de aventura. ¿Y cuándo, hace cuánto existe este concepto de Ocean Man? Este concepto, tal cual como Ocean Man, empezó el año pasado en España, es una tradición que han tenido de otras competencias que tienen ya mucha tradición en España, se unieron en este circuito. Empezaron tal cual en 2014 con el nombre de Ocean Man, pero el año pasado se extendió a tres sedes en España, una sede en Italia, y este año por primera vez lo traemos a América en Cozumel. Y debe ser en España el Ocean Man. No, no creo que quién sabe cómo lo pronuncien. Es correcto. Oye, y sabemos que, bueno, se integra México, que hay algunos otros países que se irán integrando al circuito mundial. Es correcto. Ahorita hay pláticas para algunos países en Asia, está Malasia, están platicando con gente del Reino Unido, y la idea es también que se hagan más de estos eventos en América, y eventualmente que este se convierta en el campeonato de América. Sí, y además, bueno, al final se va a crear un concepto como el de Iron Man, que a tanta gente le gusta en México y en el mundo, ¿no? Es correcto. Si piensas en las triatrones de largas distancias, es difícil que la gente te diga cuál es el campeonato mundial de triatrones de largas distancias, pero saben muy bien que está Kona para Iron Man, ¿no? Entonces, la idea es que esto se vuelva algo similar, y que cuando pienses en largas distancias y pienses en un campeonato del mundo, pienses en Ocean Man. Y que puedas también de repente animarte a ir a nadar a Malasia, a Italia, como le hace la gente con el Iron Man. Exacto, en este caso vamos a dar 10 lugares para los primeros 10 lugares por categoría, para que puedan tener una oportunidad de ir a competir con los mejores en Europa, en la final en Benidorm. Ándale, Benidorm que está increíble. Oye, Lorenita, platícanos ahora sí, ¿dónde es la sede de Ocean Man? ¿Cuándo? Cuéntame toda esta onda, ¿cuándo va a ser? Ok, en México va a ser en Cozumel, en la isla de Cozumel, que ya es como la isla del deporte. Sí. Y se van a dar el 7 de agosto. ¿En qué parte de Cozumel? Vamos a arrancar de los ferries, de ahí la salida, que es como un muelle ya está creado. O sea, es donde llega el ferry de Playa del Carmen. Exactamente, de las personas. Y de ahí se arranca y vamos hacia el norte, es decir, hacia la isla de la Pasión, 1.5 y bueno, se recorre 750 y se regresa. Para 5 kilómetros es 2.5 y se regresa. Y para el 10 kilómetros vamos más lejos, hasta 5 kilómetros. Y se regresa. Pero está bueno. El interés aquí es que es un lugar súper cristalino y como esperamos gente de Europa y todo eso, que no tienen nunca aguas tan limpias y que siempre tienen que nadar con wet, eso es muy atractivo porque ni van a nadar con wet, hace calor y las aguas son pues lo máximo para ellos, ¿no? Entonces esperamos una buena asistencia internacional. Oye, en cuanto al recorrido, mencionas estas distancias, pero se van a nadar en paralelo, o sea, entonces entiendo que más o menos se nadar en paralelo a la playa. Vas viendo la costa, digamos. Vas y vienes en paralelo. Sí, 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 todo el tiempo vas a ver la costa. A lo mejor te alejas un poquito para evitar a lo mejor demasiadas corrientes pegadas a la costa, pero siempre vas a estar, siempre podrás ver, alcanzar a ver la costa. Eso ayuda mucho. Para que se orienten, porque luego uno anda por ahí nadando donde no duele. Claro, también hay huellas que siempre te van orientando, va a estar muy, muy, con mucha seguridad, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar, ¿cómo está el onda de las corrientes, la seguridad? Para 1.5 y 5, las corrientes son normales, o sea, no hay corriente fuerte. Para los de 10, que ya esperamos que sea gente como más experimentada, que está más entrenada para una distancia así, hay un, de regreso hay un poco más de corriente, entonces se tendrán que preparar para eso, ¿no? Hacen bien, está muy bien. Oye, ¿van a usar chip para medir los tiempos y todo? Sí, claro, sí, todo va a ser electrónico y medido igualmente a mano, pero va a haber los dos tipos. ¿Y qué premio nos podemos llevar? Digo, para ver si me pongo a entrenar. Pues bueno, va a haber. Aquí la sol. Os digo, ¿no? El mayor premio es acabarlo, obviamente, bueno, es reto personal, pero también el premio es que tú puedes calificar para ir al mundial, que serían Benidorm, que son los 10 primeros lugares. De cada categoría. De cada categoría. Benidormes en España, para los que no. Y el mundial es el 16 de octubre. Ok, y ¿cómo está la onda de las categorías para nadar? Va a ser como se maneja en las competencias de máster, normalmente, que es, vamos a aceptar gente desde los 16 años hasta los 19, junto con Elite, va a haber, o sea, gente que pueda competir en Elite, y a partir de los 20, va subiendo de 5 en 5. Por edades. Por edades. ¿Y cuánto cuesta? La distancia de 1.5 está en 500 pesos si se inscriben antes del 29 de mayo, después sube a 600 pesos, o sea, solamente subiría a 100 pesos. La de 5 kilómetros está en 1.000, y la de 10 kilómetros, 1.400. Está muy bien. ¿Y dónde? Dime, dime. Perdón, esto incluye abastecimiento y todo esto, ¿no? El paquete y todo. ¿Y dónde nos podemos inscribir? La página es oceanman-openwater.com Ok, la verdad es que suena espectacular este evento, y Sol ya se animó. Yo ya. Vamos a darle seguimiento a ver si es cierto que va y nada y gana, y se va a Benidorm en España. Oye, Víctor. Perdón, pero una cosa más, también los ganadores absolutos van a llevarse como un regalo de nuestro patrocinador Tom Tom, que va a dar su cámara. La cámara de acción, la bandita. Ah, padrísimo. Que es para abajo el agua, afuera y todo. Está increíble. Oye, Víctor, platícanos, ¿quién puede, después de que ya animaron a todo mundo con esta descripción, ¿quién puede participar en Oceanman México? ¿Qué perfil de nadador? ¿Qué nivel? La verdad es que todos los nadadores, obviamente, como ya los que han hecho triatrón lo saben, ¿no? Este necesita un cierto nivel para nadar en aguas abiertas, que es diferente a la alberca, entonces, se pueden tener nadadores de todo tipo de condiciones, siempre y cuando ya hayan estado acostumbrados a nadar en aguas abiertas. La categoría de un kilómetro y medio, la verdad es que es bastante amistosa, tenemos mucha seguridad y es una distancia relativamente corta. ¿Un y medio, cinco? Cinco, que ya es gente que a lo mejor, por ejemplo, puede estar entrenando para un Ironman y te sirve como para ver cómo estás, sobre todo para nadar en las mismas aguas de Cozumel, y de diez, que realmente es gente de aguas abiertas que les gustan estos retos. Sí, ya está más rudo, diez. Y entonces, o sea, están invitados todos los nadadores, triatletas. Nadadores y triatletas, si estás pensando hacer un triatlón y ya más o menos has nadado o te da un poco de miedo a ver si después de cinco puedes hacer eso, yo los invitaría a que se inscriban para que prueben el agua de Cozumel, vean cómo es y sin tener que hacer el resto del evento puedan también nadar. Sí, que prueben, Ocean Man y igual y se animan a participar en algunos de los eventos en el extranjero, no en Europa, España, Italia y los que vengan nuevos. Sí, exacto, y la verdad es que ya tenemos varios nadadores del extranjero que ya están por ahí apuntados y creo que es una buena oportunidad para aquellos que no vayan a salir del país, pues medirse contra otros países. Me imagino que así pasa en las competencias que tienen en Europa, pues van a nadadores de mexicanos. Todo el mundo. Van de todo el mundo y de hecho ha habido mucho interés de gente, por ejemplo, de Argentina, de gente de Rusia, que es gente que se mete mucho en esto de las competencias de aguas abiertas y gente de España e Italia que... Y felices de venir a... No, los de Rusia, imagínate la temperatura de Cozumel, no los van a poder sacar. La verdad es que ellos están impresionados porque les mandamos un video cuando fuimos a hacer unas pequeñas pruebas de natación en un día que no había visibilidad supuestamente y quedaron maravillados por el fondo marino, ¿no? Entonces la verdad es que esperamos que todos los competidores, tanto locales como de allá, sean satisfechos. Y traen todo el know-how y toda la operación de Ocean Man internacional. Todo es un evento diferente, seguramente los que han nadado en aguas abiertas no han visto algo así, por eso los invitamos a que vivan esta experiencia y seguro se quedan con nosotros. Bueno, ¿nos pueden repetir de nuevo la página web para que la gente tenga más información y pueda inscribirse? Es oceanman-openwater.com. Y nuestro Facebook que es arroba Ocean Man México. Ah, está buenísimo, ahí nos vamos a inscribir, yo sí voy, ya me conocen, pero bueno, ahorita vamos a un corte, pero regresamos porque todavía tenemos un ratito más de programa y unos datos muy padres. No nos vamos. Gracias. ¡Vivo Deporte!